En Asamblea General, los socios de la Asociación de Docentes Cesantes y Jubilados del Sector de Educación de Angash, Atsigea, dieron cuenta sobre la auditoría practicada a la gestión anterior que llevó a los destinos de la institución. Revelaron que ya se cumplió con la revisión de los movimientos económicos y se han detectado una serie de presuntas irregularidades. No se descartó que exista un forado de 200.000 nuevos soles. Hasta el momento recién están presentando todos los cargos correspondientes que todavía no podemos dar una razón casi específica debido a que ellos nos van a presentar de una forma normal, una vez concluya la Asamblea, porque la Asamblea es la máxima autoridad, quien añadirá algo o disminuirá de acuerdo al informe que ha hecho la Comisión. Se habla de una posible malversación de casi 150.000, 200.000 soles. Bueno, momentáneamente no podemos decir que existe una malversación. Entonces un forado... Claro, aparentemente de acuerdo al informe que están haciendo, hay algunas deficiencias y hay algunos malos manejos del dinero. Pero efectivamente nosotros estaremos dando a conocer de repente en el transcurso de la semana porque nosotros tendríamos que, con este informe que se haga y culminar la sesión, tendríamos que sacar una resolución de culpabilidad donde termina la parte administrativa. Tras el informe final de la Comisión se determinarán las acciones administrativas a seguir. No se descarta una denuncia penal a quienes resulten responsables de los presuntos malos manejos en la gestión 2013-2014. De existir todo lobo, de existir gran cantidad de bolsas en la gestión de fondos, tendrá que ser hasta la parte penal. Pero eso no quiere decir que las personas que han sido imputadas puedan hacer un proceso judicial en su defensa debido a que nosotros el día de hoy culminamos la parte administrativa. ¿Se les va a dar oportunidad que puedan hacer su descargo? Descargo ya no, ya no ellos tendrán que ver la parte con la vía judicial. ¡Gracias!